La construcción es una cartilla de seguridad ubicada en el bolsillo del sitio frente a orden. Para valor información, no olvides contactar con un libro de la circulación. Please view the safety instructions on the page of the seat of the good button. For further information, do not hesitate to contact the caddy's people. Gracias por volar con personas. Thanks for the time. Have a nice day. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.